Conócete a ti mismo y entenderás al universo y a Dios. Dios. ¿Qué es Dios? Para mí, lo es todo. De hecho, me he procurado para poder decir desde la conexión interior en el eje de congruencia que yo soy uno con Dios. Y si Dios es para mí todo, lo he podido ver en millones de sus formas, con todas las dimensiones que puedo contemplar. Pero en esta ocasión, quiero conectar con dioses que posiblemente conozcas o reconozcas, para que te des cuenta que tú eres uno de ellos. Sí, como lo escuchaste, tú eres uno con Dios. Simple y sencillamente, porque para mí, Dios, lo es todo. Pero hay quienes aseguran que Dios es Rammstein, Ocico, Jesús, Brady, Hitler, mis papás, mi maestra, el Sotoluco, Messi, Maradona, Thor, Keanu, mi compañera, yo qué sé. Si está en una piedra, puedo sentirlo. Pero ellos, son dioses, que podemos comprobar que existen y se pudieron materializar. ¿Qué los hace dioses? Nuestra percepción y lo que pensamos de ellos, como si a estos entes poderosos no pudieran comprender. Cómo es que tú percibes la vida y qué piensas de ti, qué sientes de ti, qué sientes por ti y qué haces de ti, cada que te pones a agradecer por estar aquí y ahora, y reconoces qué es lo que piensas de ti. ¿Sí? ¿Qué piensas sobre ti en este momento? Cuesta trabajo, ¿verdad? Pero sí puedes. Déjame en los comentarios qué piensas de ti y dedícale el video a alguien que se inmortalice junto contigo y se conecte con este video. Tú puedes. No veo por qué no. Anímate de la forma que puedas para ser agradecido. Contigo mismo primero y no te permitas nada hacia ti que incluya juicios, peleas, chismes, miedos, violencia, drama, pobreza, enfermedad y todo lo que la fuente del temor pueda brindarte para que llenes tu copa y continúes bebiendo de la fuente de la eterna conexión interior. En la forma que utilizas el poderoso don de la vida que actualmente posees en su totalidad. Porque déjame decirte que estás vivo, solo que ya lo das por hecho y el tener tanto de la vida hace que te dé igual diluirla. Recuerda que cuando hay abundancia siempre se tiende a desperdiciar y eso nos ha pasado a todos, incluso todo el tiempo o por toda una vida. Solo los despiertos y los iluminados pueden escuchar esta idea y conectar con la fuente de un pensamiento que duela o incomode. Y así, sencillamente, eso no sea la más alta verdad sobre ti mismo. La verdad es relativa, pero ya nada más porque reconozcas que estás vivo y lo sientas, vas a confiar en lo que eres y no dudarás ni una jodida vez más de ti mismo. Y si sucediera, sabrás inmediatamente qué vas a hacer. Entonces, ¿a Dios le gusta el fútbol? Dios es poderoso, inteligente y con una plusvalía interesante, además de muy varonil el canijo. Dios es aquel que puede darte un consejo. Dios es aquel que está ahí, en ti. Y solo tú puedes hacer lo que quieras con la fuente del amor que está disponible para todos, para Dios y para cualquier ser común y corriente, de una u otra especie. Porque Dios se manifiesta en ti, porque puedes verlo en otros. Y eso, instantáneamente, te pone en una situación privilegiada, por saber y afirmar con legitimidad, que Dios tiene una forma que pudiste contemplar, con todos tus sentidos, en otros, que eras tú. La unidad, papá, que no se te olvide. Eso quiere decir que si Dios es ser tú, ser Dios, se siente como tú, puedes expresar que se siente cuando lo común y corriente se fortalece en tu trinidad. Cuerpo, mente y espíritu, por fin, pueden atraer, manifestar, co-crear, cambiar, modificar, porque puedes ser agradecido por ser tú, tal y como eres. Es común como Dios y corriente como el amor de su integridad en tu trinidad, para que tus herramientas de creación tengan una instantánea actividad. Y el agradecimiento te ofrecerá todo lo que necesitas para experimentar el instantáneo poder de la instalación en el instante santo, el ahora. Qué bien se siente, estar en el ahora. Y más, porque no me permito acceder a él, bajo ninguna circunstancia o justificación, ajena a mí. Es mi elección y decisión. El poder es total, y con una sola idea, puedes transformar el mundo. Tu mundo y la luz, seré innegable. No temas, confía, ámate, y siente lo bien que se siente ser tú, tal y como eres. Total, cambiarlo, o cambiar eso que no te gusta, solo es cuestión de percepción. Confía en ti, siente, y sentir es confiar. Y el ahora, se siente, como un orgasmo permanente. Y si no sabes de lo que hablo, reconócelo, en lo próximo que tú llames como orgasmo, sin importar qué es lo que tengas que hacer, tú solo y contigo mismo. Sé, común como Dios, y corriente como el amor. Te amo, porque me amo. Un Yuan Lingtong Un Yuan Lingtong Yo, 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 yo Gracias por ver el video